Cinco pies ¿Quieres llevarle Chivo? Son apestosos Está caliente y ya salieron las culebras devueltas Coge Chivo coge con la mano hijo puta te doy mil dolares toma de la plata ahorita Coge coge la plata Coge con el guante pero huevon Se te va huevon Coge con la mano toma los mil dolares toma Ve ve hija de puta ve mira se dio la vuelta ve Cuidado loco Cuidado Cuidado No pica eso lo amenaza Cogele cogele Toma la plata Chivo Vamos Cuidado Cuidado Cuidado